En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Viernes 19 de enero del 2018. Tenemos el día de El Dragón Resonante. Uc Imich Elkin 241 Canalizo con el fin de nutrir, inspirando el ser, sello la entrada del nacimiento Con el tono resonante de la armonización, me guía el poder del espacio. Soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Hoy es un día de portal de activación galáctica. La energía es más intensa. Se recomienda mantenernos en nuestro centro. Canalizamos, sintonizamos nuestra energía para elevar nuestra visión, para brindar servicio. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Y lo hacemos confiando en que nada nos va a faltar. El dragón, Imich, es el sello solar número uno. Es el inicio. Es la confianza. Es la nutrición. Nos recuerda que nada nos va a faltar. Confiarnos significa permanecer estáticos y esperar que las cosas lleguen por sí solas. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto, sabiendo que nada nos va a faltar. El dragón nos recuerda el agradecer. El agradecimiento es una energía de alta vibración. Es muy amorosa y es humilde. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacía, qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces. Te diré qué tan pleno, qué tan plena eres. El dragón nos invita también a aprender a recibir. Se nos ha enseñado que es mejor dar que recibir y es muy hermoso. Pero para que el circuito se complete, es necesario el aprender a recibir. A menudo nos puede costar el recibir. Nos podemos sentir no merecedores, ¿verdad? Nos causa conflicto. Aprender a recibir. Si alguien hoy te brinda algún obsequio, alguna palabra, te invita, recíbelo amorosamente. De esa manera cerramos el circuito de dar y de recibir. En sombra es recomendable ser asertivos, decir lo que sentimos. A menudo nos puede costar y luego podemos sentir resentimiento. Podemos sentir que las personas deberían de sentir como nos sentimos. Especialmente la relación de pareja es muy fácil, ¿verdad? Pensar que la otra persona nos debe de conocer y nos debe leer la mente. No somos magos. Decir lo que sentimos sin molestarnos, sin ponernos sumisos. Esa es la verdadera asertividad. El tono 7 en numerología maya, que es la barra y los dos puntos, es el tono resonante. Canalizamos, sintonizamos la energía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el águila y lo hacemos a través de la energía del dragón, de Amish. Resonar, la mayoría somos muy mentales. Resonar es vibrar lo que nos vibra. Cada vez somos más las personas que resonamos similar. En las situaciones a menudo es muy conveniente cómo nos resuena cierta situación en vez de ser tan mentales. Si ponemos una guitarra aquí y otra, jalamos la cuerda D de una guitarra, la cuerda D de la otra guitarra comienza a sonar. Las demás no son resonancia. Canalizar a menudo buscamos personas con los mismos gustos, buscar personas con los mismos valores o altos valores. Cuando compartimos con personas con altos valores, elevamos nuestra vibración. Nos guía la energía de Ben, el caminante del cielo. El caminante nos invita a explorar, a vigilar los espacios. Es el sello solar número 13, número místico maya. La energía de Kukulcán, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la serpiente, lo terrenal, con el ave, lo espiritual, es la unión. Es un puente. Nos invita a prestar atención, explorar, viajar. El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior. Es nuestra mente. La mente es una herramienta maravillosa que nos ayuda a crear. Sin embargo, puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie te puede dañar tanto como tu propia mente. Por eso vigilar el trabajo con la mente es un trabajo constante. Es un trabajo de estar autovigilándonos constantemente. Así como vigilamos a las personas que conocemos por primera vez, decimos que no, pero estamos creando juicios. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se visten? ¿Qué dicen? Y estamos vigilándolos a hacerlo con nosotros. Prestar atención a la mente. La mayoría nos dejamos ir por el diálogo negativo. Estamos en una búsqueda. Cada quien, buscando nuestras propias respuestas. Diferentes maestros nos ofrecen partes del rompecabezas. Sin embargo, el trabajo es personal. Vigilar, ayudar a unir el cielo a la tierra. Liberar creencias. El caminante nos recuerda que el mayor obstáculo somos nosotros y nuestras creencias. Cuando liberamos nuestras creencias, liberamos nuestra... Mejoramos nuestra vida. Creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Dependiendo nuestras creencias, vemos. Continuamos, estamos en la mitad exactamente de la onda encantada de el águila. El águila nos invita a elevar nuestra visión. Ciertas situaciones densas, cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. La mayoría nos enfocamos la mayor parte de tiempo en el problema y no en la solución. Enfocarnos más en la solución que en el problema. Brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio desinteresadamente, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. Aprender a decir no nos puede costar. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. No aprendemos a decir no. Vamos a vivir la vida de alguien más. Y a fin de cuentas no vamos a agradar a todos. Si te interesaría conocer más las tendencias de tu dualidad, conocer el propósito, tus dones, tus retos, desafíos. Conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te interesa, visita factormaya.com hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención nuevamente. Luz, amor, paz y sobre todo entendimiento en el camino. En la que está Manipalam al servicio planetario. Hay un junacú, eva maya, emagón.